Estaba viendo cracks y al final del video me dijeron ese sorteo y ese concurso, entonces yo le dije a mis papás que me querían meter y ellos me dijeron que va y me metieron y si gano voy una semana a España a que me entrene el entrenador de España. Así empezó todo. Adrián Morales encontró en un video de YouTube la convocatoria a este concurso que sin imaginarlo se convertiría en su máximo sueño, pues a qué fanático del fútbol no le gustaría entrenar con Vicente del Bosque, uno de los mejores técnicos del mundo. Sus padres Inés y Alejandro tomaron ese sueño como propio, convocaron a familiares y amigos y por medio de correos y mensajes de WhatsApp invitaron a sus conocidos a apoyar a Adrián y a sumarse a este sueño. Muchos tal vez se preguntaban por qué habrían de apoyarlo. Nosotros al conocerlo contestamos esa interrogante. Y es que para este niño de 10 años el fútbol es su vida. Entrena de lunes a jueves aproximadamente dos horas en Sporta.soccer. Ahí forma parte del equipo de su categoría y también juega con la selección de su colegio. Cuando está en casa y tiene tiempo libre, Adrián, que es fanático del Barcelona, se sienta en la sala familiar y pasa horas jugando y armando equipos en su PlayStation. También se sienta frente a la computadora y ve videos deportivos en YouTube. Su sueño de ser profesional va más allá de simplemente jugarlo, sino que conocer a detalle cómo son los jugadores, cómo los califican. Él te puede hablar de estadísticas de cada jugador, de cada equipo, de diferentes ligas. De ligas mexicanas, la liga inglesa, la alemana, la española, sabe de intercambios, fichajes, sabe de mundiales. Su entrenador lo define como ese jugador que se preocupa por armar un buen juego y no simplemente tomar la pelota para hacer una anotación. Él construye las jugadas para sus compañeros, pensando como los grandes en la cancha. Eso y su carisma convencieron a miles de personas que incluso sin conocerlo decidieron darle un voto y así acercarlo a cumplir su sueño. El concurso se realizó en la página de internet Digital Football Community y solo dos niños serían los ganadores, los que obtuvieran mayor cantidad de votos. El premio era obtener un lugar en el campamento que Vicente del Bosque imparte en España. Las votaciones finalizaron el 30 de junio y con 8.130 votos, Adrián ganó el primer lugar de las votaciones entre cientos de niños y jóvenes de todo el mundo. Gracias a todos los que votaron por mí, personas que no conozco, familiares y amigos. Adrián viajará a España junto a su mamá el 20 de julio próximo para iniciar el entrenamiento con Vicente del Bosque que finaliza el 31 de julio. Una experiencia que lo hará crecer como deportista y que le confirmará que a eso se quiere dedicar, pues su mayor sueño es poder ser un futbolista profesional y jugar en Estados Unidos o España. ¡Gracias! ¡Gracias!